Noticias de DC Fandom, Mulan, Tenet y mucho más aquí en Extraordinary News. El evento digital de DC Comics llamado DC Fandom tendrá lugar el próximo sábado 22 de agosto y esta semana se revelaron los horarios de los paneles que tendrán lugar durante esta convención virtual. Entre las diferentes secciones de DC Fandom destacan los paneles del Hall of Heroes donde presentarán adelantos de películas y videojuegos y el Watchverse dedicado a las series de DC. Entre los paneles más importantes se encuentran paneles de Mujer Maravilla 1984, The Batman, The Suicide Squad, Black Adam, Shazam 2, Aquaman 2, The Flash y habrá un panel para anunciar una nueva película. ¿Podría ser Batgirl, Supergirl, Satana o Man of Steel 2? En cuanto a videojuegos habrá un panel del videojuego de Rocksteady el cual ahora se ha revelado que se titula Suicide Squad Kill the Justice League confirmando el rumor de que se enfrentarán el Escuadrón Suicida contra la Liga de la Justicia. Además, según el horario, se confirmará el lanzamiento de un videojuego de Warner Bros. Games Montreal lo que evidentemente es el nuevo videojuego de Batman en el que llevan tiempo trabajando. Ya se ha empezado a rumorar que el título del videojuego será Batman Gotham Night. También revelaron que habrá ocho paneles en español con talento de todo Latinoamérica desde actores de doblaje, dibujantes, coleccionistas, cosplayers hasta pláticas con el director de The Flash, el argentino Andy Muschietti y el actor chileno Pedro Pascal quien interpreta a Maxwell Lord en Mujer Maravilla 1984. Lo bueno es que habrá repeticiones de los paneles en otros horarios por si te perdiste alguno. Por otro lado, se revelaron emojis en Twitter para varios de los personajes de DC Comics. No te puedes perder todo lo que presentarán en DC Fandom el próximo 22 de agosto de manera gratuita durante 24 horas por DCFandom.com. La tercera película de Tron ya tiene director. Se trata de Garth Davis, mejor conocido por dirigir películas como María Magdalena y Lion, película que recibió seis nominaciones en los premios Oscar de 2016. El título oficial y la fecha de estreno aún no están confirmados, pero se dice que Jared Leto será el protagonista de esta cinta. Aunque las producciones siguen detenidas, esta semana Disney dio a conocer que la actriz Adria Arjona se ha unido al elenco de la serie Cassian Andor, el cual es un spin-off de la película Rogue One, protagonizado por Diego Luna. Arjona es mejor conocida por aparecer en películas como Escuadrón 6, Titanes del Pacífico, La Insurrección y Triple Frontera, entre otras. Esta semana nos sorprendieron con la noticia de que la serie de los 90 El Príncipe del Rap tendrá un reboot que se encuentra en desarrollo de la mano de Will Smith y Morgan Cooper, con la diferencia de que esta vez era un drama y no una comedia como la serie original. Todo comenzó en 2019 cuando Morgan Cooper creó un corto llamado Bell Air, basado en la historia de la serie pero con un tono dramático. El video se hizo viral y llamó la atención de Will Smith, así que Morgan lo contactó y gracias a eso esta versión se hará realidad. El equipo creativo de Bob Esponja se encuentra desarrollando el show de Patricio Estrella, donde veremos un late night talk show conducido por el mejor amigo de Bob Esponja. La serie tendrá 13 episodios y será transmitida por Nickelodeon. Warner publicó nuevos pósters de la película Tenet en distintos idiomas. La cinta se estrenará en los cines que estén abiertos el 26 de agosto a nivel mundial. Por otro lado, el CEO de Cinépolis, Alejandro Ramírez, confirmó en una entrevista que la primera semana de septiembre se estrenará la película en las salas de cine de México que estén abiertas. Con ello confirman la fecha de estreno en México para el 10 de septiembre. Se publicó un nuevo tráiler de la película Mulan, donde reconfirman su estreno para el 4 de septiembre por Disney+. Además se publicó el video del tema principal de la película, el cual es interpretado por Cristina Aguilera tanto en inglés como en español y se titula Loyal Brave True o El Mejor Guerrero. Se reveló la primera imagen de la película animada Batman Soul of the Dragon, donde veremos al caballero de la noche en los años 70 enfrentándose a una amenaza mortal de su pasado. Esta historia original es dirigida por Sam Liu y producida por Bruce Timm y se estrenará en 2021. Se publicó el primer tráiler de la película The Devil All The Time o El Diablo a Todas Horas, donde pudimos ver un poco sobre la trama situada en un pueblo de Ohio, donde extrañas cosas comenzarán a pasar. Esta película cuenta con un elenco encabezado por Tom Holland y Robert Pattinson. La cinta es dirigida por Antonio Campos y se estrena el 16 de septiembre por Netflix. Entertainment Weekly reveló una nueva imagen del videojuego Spider-Man Miles Morales, además de que revelaron algunos detalles, incluyendo que Miles Morales tendrá sus propias animaciones, mecánicas de juego y poderes únicos como invisibilidad. El videojuego saldrá a finales de este año en la consola PlayStation 5. Netflix publicó el primer tráiler de la película de superhéroes alemana titulada Freaks You're One of Us, una comedia de acción donde seres humanos normales descubrirán poco a poco que tienen poderes especiales y tratarán de averiguar su origen. La película se estrena el 2 de septiembre por Netflix. Netflix publicó el tráiler de Orígenes Secretos, una película española en donde un comisario investiga a un asesino que recrea los orígenes de superhéroes en cada escena del crimen. Se estrena el 28 de agosto. Se publicaron nuevas imágenes desde el set de Jurassic World Dominion, como parte de un artículo del New York Times, donde hablan sobre los retos que está enfrentando la producción de Jurassic World al ser de las primeras en retomar filmaciones. El pasado viernes, la muñeca que ha inspirado las películas de Warner Bros., Annabelle, se volvió trending topic en Twitter luego de que se corriera un rumor sobre que la muñeca había escapado del Museo de los Warren, donde se encuentra guardada. Como era de esperarse, todo resultó ser una noticia falsa causada por una mala traducción. Un día antes, The Hollywood Reporter publicó una entrevista con la actriz Annabelle Wallis, quien aparece en la primera película de Annabelle, donde ella reveló que tuvo que convencer a Tom Cruise de que la permitiera correr junto a él en pantalla. Se dice que un medio en China tradujo mal la nota, diciendo simplemente que Annabelle escapó y de ahí surgieron miles de memes sobre la muñeca. El 20 de octubre se publicará el libro Star Wars The Lightsaber Collection, donde mostrarán a detalle los sables de luz de la franquicia. El primer vistazo, y quizás el más llamativo, es el sable de Leia que vimos en el episodio 9, ya que conocemos muy poco acerca de los detalles de este sable. El libro ya puede preordenarse por Amazon. Lucasfilm y Star Wars lanzarán un nuevo especial navideño a través de Disney+. Será un especial animado de Lego que se titulará The Lego Star Wars Holiday Special y se estrenará el 17 de noviembre, al igual que el especial de 1978. Tendrá una duración de 45 minutos y se publicaron algunas imágenes como adelanto. Wizard publicó un video musical de una nueva canción para la película Bill & Ted Face the Music. La canción se titula Beginning of the End y en el video musical podemos ver que la banda conoce a los personajes interpretados por Alex Winter y Keanu Reeves. La película se estrena el 28 de agosto en cines y en formato digital. Se publicaron dos nuevas imágenes desde el set de Avatar 2, donde vemos al director James Cameron sentado en el set de un laboratorio y una vista aérea del laboratorio completo. La película se estrena en diciembre de 2022. A través de un comunicado, Microsoft dio a conocer que el videojuego Halo Infinite retrasa su fecha de lanzamiento para el 2021. Mencionaron que fue una decisión difícil de tomar, pero que quieren ofrecer la mejor experiencia para los fans. Además, confirmaron que la consola Xbox Series X se lanzará a nivel mundial en noviembre con más de 100 juegos optimizados. Lo único que no sabemos hasta el momento es el precio que tendrá la consola. Nuevos detalles sobre el videojuego Cyberpunk 2077. El estudio CD Projekt Red reveló más información sobre la participación de Keanu Reeves. El actor interpretará a Johnny Silverhand, quien es el vocalista de una banda de rock muy famosa en el videojuego llamada Samurai. Mostraron cuáles serán los estilos de vida que podrás elegir para tu personaje. Nómadas, quienes son aquellos que tienen problemas con la ley e intentan ganarse un lugar en la ciudad. Buscavidas, quienes conocen a detalle cada rincón de Night City. Y Corpo, los que pertenecen a la clase alta. Y también presentaron cinco tipos de armamento. Tech Weapons, con tecnología de punta. Power Weapons, con gran poder destructivo. Smart Weapons, armas con munición teledirigida. Cyberware, que es poder usar partes de tu cuerpo como armas. Y Melee, armas como katanas para el combate cuerpo a cuerpo. Cyberpunk 2077 estará disponible a partir del 19 de noviembre en PlayStation 4, Xbox One y PC. Extraordiners, nuestros amigos de Warner Bros. nos enviaron un kit de regalos de Scooby, que se estrena en cines de México el 20 de agosto. El kit incluye una mochila de urbana y dos sets de Playmobil. El requisito para participar es que vivas en la Ciudad de México. Para concursar, sube una historia en Instagram haciendo tu mejor imitación de Scooby, diciendo Scooby-Doo-Bidoo. Puntos extra para los stories más creativos. No olvides etiquetarme en tu historia como arroba paodlcastillo y usa el hashtag concurso Scooby para que yo pueda ver tu historia. Tienen hasta mañana lunes a las 12 del día hora de la Ciudad de México para subir su historia. Elegiré a mis favoritos y los pondré a votación en mis historias de Instagram. Si quieres más nerdés, sígueme en redes sociales, suscríbete al canal de YouTube y recuerda, ¿para qué ser un nerd si puedes ser un extraordinero? Adiós.